El mito del mata caballos. En Colombia y en Latinoamérica existe un mito que dice que los insectos palo son venenosos y que pueden incluso acabar con un caballo si estos los ingieren, pero no puede estar esto más alejado de la realidad, ya que como método de defensa, los insectos palo confían su vida a su increíble camuflaje. Algunas otras especies pueden emitir sonidos fuertes, tener colores muy llamativos o desprender partes de su cuerpo, pero no poseen veneno alguno y no te picarán. ¿Y tú? ¿Sabías esto de los insectos palo?